Niño, es hora de partir La vida me invitó hacia otro lugar Sin ti Ves, también me duele Es lo mejor Déjame irme Déjame para ti Amor Sabes que es lo mejor Amor Entiéndeme Amor Sabes que es lo mejor Esperaré que tú entiendas Piensa que todo pasará No debes de llorar Las cosas son así Sin ti Ves, también me duele Amor Amor Sabes que es lo mejor Amor Entiéndeme Amor Sabes que es lo mejor Esperaré Esperaré que tú entiendas La vida La vida tiene algo para ti Me duele no ser yo Lo siento, niño Debo de partir Entiéndeme 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 Puedo apurar Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante Te aseguro Que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Ah, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo Solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A verme en verdad No sé Dime que si mienten Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes el don De curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo Paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo A mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero ves que Ya no puedo Desvegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar al juego Que me propones Bajo la guardia Te recibo Y me abrigo De tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra Me nivela Y detiene mi cara Ah, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo Solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A ver, en verdad no sé Dime que si me enteré Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes el don De curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Que me enamore Y me enamoré De tu piel